bienvenidos al día 6 del reto del dinero saludos mis queridos amigos de este grupo recuerda antes de seguir adelante aquietate un momento y haz las tres respiraciones lentas y profundas luego escucha desde tu corazón este mensaje siéntelo imagina que estás reunido con el grupo es muy importante esto hoy llamo tu atención sobre tus temores y miedos con cuidado al mensaje siguiente atraemos lo que tememos veamos el extracto de un texto de eduardo cruzco granados como las cosas que más amamos y más tememos tienden a ocupar nuestros pensamientos gran parte del tiempo atraemos justamente esas cosas si decimos no quiero que pase tal cosa gravitaremos justamente a eso nuestra mente no puede desplazarse en sentido negativo con respecto a las cosas no puede hacer más que moverse hacia ellas alguna vez se te ocurrió pensar en vísperas de un evento especial o de una fiesta espero no enfermarme porque esto no me lo quiero perder y al final resultó que te enfermaste y te lo perdiste no es cierto estos mismos principios se manifiestan en la carencia la mala salud y el trabajo si no paramos de comentar pensar y leer acerca de cosas malas gravitaremos subconscientemente hacia ellas la gente de éxito se desplaza hacia el éxito y muchos otros solamente tratan de escapar del fracaso debemos concentrarnos en lo que queremos lograr a nivel personal cuando tememos perder algo nos ponemos en posición de perderlo enfoca tu atención en lo que deseas si dejas que tus temores te obsesionen estos te abrumaran en realidad el principio de atraer lo que se teme es hermoso enfrenta tus miedos y supérate aprende a disfrutar lo que tienes y dejar de sufrir por lo que no tienes debes vivir el presente